... Hoy nos vamos a juntar aquí en Catacrac, en el marco de unas jornadas organizadas bajo el hashtag Van17Yada. Somos un grupo de gente de Iruña, en su mayoría, que estamos preocupados por la continua pérdida de autogobierno, de capacidad de decisión por parte de la ciudadanía navarra. Es más, estamos convencidos de que un montón de los problemas sociales a los que a día de hoy Navarra no le puede dar solución, tienen sus más profundas raíces precisamente en eso, en falta de soberanía, de capacidad de decidir, de derecho a decidir sobre un montón de cuestiones que nos afectan en la vida diaria. Y hablar del derecho a decidir, de la capacidad de decidir, pero desde lo social, desde el terreno social, desde las problemáticas sociales que tiene la gente. Hoy nos vamos a centrar más en cuestiones navarras, en de qué forma Madrid está hurtando de forma permanente capacidad de decisión a la ciudadanía navarra. Y la semana que viene ya nos pondremos más de cara adelante, viendo un poco cuál es la situación que tenemos aquí en Nafarroa, qué alternativas se podrían poner en marcha desde el terreno social, desde los movimientos sociales, pues bueno, para garantizar un cambio social en Nafarroa y para poder avanzar hacia otro tipo de Nafarroa. Bueno, pues en concreto, Sorracismo de Nafarroa nace contra la ley de extranjería, que es una ley de ámbito estatal, que para nosotras es un verdadero muro a la hora de todo tipo de denuncias o de actuaciones que queramos plantear en el ámbito de Navarra, puesto que nos encontramos siempre con la misma respuesta y es la falta de competencias que hay en todo lo que se refiere a extranjería y también en todo lo que se refiere a las actuaciones de los cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estatales. En este sentido, para nosotras sería imprescindible gozar de una soberanía que diese oportunidad a tener una ciudadanía con la que las personas tuvieran garantizados todos los derechos con independencia del origen. Desde Médicos de Nafarroa lo que vamos a contar y lo que vamos a explicar específicamente es un real decreto que sacó el Gobierno en el 2012 sobre sanidad, en el cual restringía el acceso a la sanidad a inmigrantes en situación irregular, metía otra serie de medidas como el copago farmacéutico, entonces todo eso evidentemente lo teníamos que cumplir desde todas las comunidades autónomas y eso ha generado una serie de disfunciones de malas informaciones y de negación del acceso a un sistema sanitario que debe ser evidentemente universal y equitativo para todas las personas en Navarra, que sí que se ha notado. Desde el Gobierno de Navarra se ha intentado revertir esa situación y se ha apostado por una sanidad universal, pero siempre hemos tenido ahí al Estado español intentando que esos derechos de las personas, el derecho a la salud, que es un derecho universal clarísimo, no sea efectivo en Navarra. El planteamiento que traemos desde Salaqueta es que realmente el título de esta ponencia, que es la delimitación que se hace a la soberanía de Navarra desde Madrid y Bruselas, pues que en el caso de las competencias en materia penitenciaria no existe esa vulneración o anulación de esa soberanía, sino que en este caso es Navarra quien ha hecho dejación de poder ejercer esa soberanía con cuestiones penitenciarias y que entendemos que hay que ponerse a la labor y que desde Navarra se reclame esas competencias en materia penitenciaria para beneficio de toda la sociedad navarra. En primer lugar, porque entendemos que es un derecho que hay que ejercer y sobre todo también porque eso nos permitiría, muy importante, generar desde Navarra nuestra propia política penitenciaria y porque también podríamos evitar que haya lo que se utiliza muchas veces desde prisiones, que es un desarraigo de las personas que tienen arraigo o residencia en Navarra, que las mandan a cumplir a otras prisiones y de esta forma conseguiríamos que las personas navarras o con arraigo en Navarra pudieran cumplir condena aquí. Lo que voy a plantear resumidamente es que no decide la persona, el ser humano, que es un ser social, sino que quien decide es el capital, el dinero. La OCDE, que ha impuesto una serie de programas neoliberales en la educación, en el Estado español se ha aplicado mediante la ONCE. Nos lo han vendido lo mejor que han podido manipulando el lenguaje y ganando la batalla del lenguaje. Hablan de libertad, de autonomía, de excelencia, pero lo que hay detrás no es lo que desde una perspectiva humana podríamos pensar, sino justo lo contrario. Hay exclusión, educación al servicio del neoliberalismo. ¡Suscríbete al canal!